Porque a algunas personas definitivamente les cuesta conectarse con actividad física. Porque hay muchas razones, pero una de las más importantes es que esto depende de un hábito. Entonces depende mucho de los condicionamientos y creencias que tú tengas. Por eso hay que darse tiempo para construir ese hábito o para reconectarse con él. Pero resulta que la mayoría de las veces nosotros queremos pasarte no hacer nada de ejercicio o hacer mucho ejercicio. Porque es lo que creemos que es más sano. Entonces la persona que ya lleva un tiempo sin hacer ejercicio o que nunca ha hecho, lo primero que hace es querer trotar, distribuirse al gimnasio, meterse en un grupo de acondicionamiento físico. Y eso significa un reto demasiado grande porque significa pasar de no hacer nada a hacer una hora o más. Lo cual puede ser algo que para tu cuerpo puede ser incómodo y para ti también. Entonces puedes perder la motivación. Así que mi sugerencia es que te permitas hacerlo en fases y que te vayas conectando con el movimiento para que vayas sintiendo el cuerpo y puedas hacerlo de una manera más agradable. Entonces, quiero que te conectes con estas fases. Mi sugerencia es, primero, la fase de reconexión con el movimiento. Segundo, la fase de creación de un hábito. Tercero, la fase de explorar actividades que te gusten y convertirlo en algo que disfrutas. Para eso hay unos pasos. Digamos que yo lo resumo en cinco pasos. El primero es encontrar algo que tú realmente consideres que puedes cumplir. Algo que te parezca muy fácil. Que incluso cuando te depresa tú puedes hacer. Eso primero puede ser algo como salir a caminar, o bailar, o saltar, o hacer estiramientos. Y que sea por lo menos cuatro veces a la semana, ojalá diariamente, mínimo 20 minutos. Cuando tu cuerpo empiece a conectarse, debes, el paso número dos es hacer esta actividad por lo menos 60 días. Porque en 21 días se crea el hábito en la red neuronales, pero en 21 días ya nuestro cuerpo está habituado. El tercer paso es que empieces a observar cómo te sientes y vayas subiendo la intensidad. Si necesitas acompañamiento, lo busques. El cuarto paso es como ya estás creando el hábito, entonces que empieces a hacer una actividad física un poco más adecuada para tu cuerpo y hacer el acondicionamiento. Y el quinto paso, que es el más divertido, es que empieces a explorar diferentes tipos de actividad física, como un tren, bicicleta, nadar, la que más te llame la atención. Y si eso no te gusta, vayas conectándote con otras para que puedas identificar cuál es la que realmente te gusta, te motiva y te lleva a que eso se convierta en algo permanente en tu vida. Te cuento todo esto porque todos somos distintos. Así como la alimentación no es igual para todos y hay diferentes formas de balancear el plato y de conectarte con los alimentos, también es diferente la forma como nos conectamos con el movimiento y el ejercicio. Entonces la idea es que lo puedas vivir de una manera más tranquila, irte reconociendo y de esa manera conectarte de una forma realmente coherente con lo que tu cuerpo necesita.